Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco, de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco, de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda, persona cortina daños. Cuando la vida se pierda, persona cortina daños. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes pollados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes pollados. Barro y sangre de mi sangre, flor de mis antepasados. Barro y sangre de mi sangre, sol de mis antepasados. Cuando la vida se pierda, persona cortina daños. Cuando la vida se pierda, persona cortina daños. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños.